Saben que desde hace tiempo llevo defendiendo en España y lo voy a seguir haciendo, que nuestro país debe de liderar la defensa de la democracia venezolana en el mundo y por supuesto en Europa. Que empiece y termina en reconocer el resultado electoral en las urnas y por lo tanto el presidente electo y que entiendo que esta debe ser una postura extendible a toda la Unión Europea. Y agradezco el compromiso del Partido Popular griego es decir, de Nueva Democracia y que este asunto cuando se debata en el Parlamento Europeo la próxima semana cuente con el apoyo de los eurodiputados griegos. Entiendo que esto es un asunto muy importante que hemos de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y que el hecho de que Nueva Democracia por tanto, el gobierno griego esté a favor de la democracia y de la libertad y del Estado de Derecho en Venezuela nos lleva a seguir trasladando nuestro compromiso con ese país hermano, con toda la población venezolana. Es evidente que nuestro partido desde el principio, desde el 28 de julio una vez conocido los resultados electorales una vez conocido las actas que facilitó la oposición y el vacío y la ocultación de los resultados electorales por parte del gobierno ha sido muy claro. En primer lugar, pedimos el conocer los resultados electorales por parte de las autoridades del país cosa que se negó. En segundo lugar, viendo que los resultados electorales que facilitaba la oposición acreditaban el triunfo de la oposición y la derrota del gobierno de Maduro pedimos el reconocimiento como presidente electo de Mundo González. Hemos tenido pues una línea permanente de reconocimiento de los resultados electorales y por lo tanto de aceptar la democracia en Venezuela y sus resultados. A partir de ahí, llevamos al Congreso de los Diputados este reconocimiento y le agradezco mucho a los grupos que se han posicionado a favor del reconocimiento como presidente electo. Lamentablemente, el gobierno no solamente ha desoído el resultado electoral en Venezuela sino que ha desoído el mandato del Congreso de los Diputados para reconocer como presidente electo al ganador de las elecciones venezolanas. Vamos a insistir. Hoy lo he hecho con el primer ministro griego. La próxima semana se vota en el Parlamento Europeo y creo que el Parlamento Europeo va a aprobar el reconocimiento del resultado electoral y por lo tanto va a aprobar el reconocimiento de Mundo González como presidente electo de Venezuela. Nos parece que eso es importante y nos parece que eso es todo un mensaje a la política exterior de España y concretamente al posicionamiento del señor Sánchez. Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela y lamento profundamente que nuestras relaciones históricas culturales y de hermandad que hemos mantenido con las naciones hispanoamericanas se quiebre por intereses ideológicos políticos o económicos del gobierno socialista español. Y digo que lo lamento profundamente porque creo que estamos dando un pésimo ejemplo a la comunidad internacional. Gracias.